Se necesita es un buen pedazo de salmón, un dip de chipotle con mayonesa y lechuga. Lo primero que se hace es tomar el salmón y quitarle estos excesos de aquí un poco más delgados, que estos no los vamos a utilizar. Lo siguiente es partirlo a la mitad de esta manera. Lo siguiente que hay que hacer es, lo pones de este lado y haces un corte diagonal, así en esta forma, que lo dejamos a un lado, este lo dejamos aquí. Lo siguiente es cortar los filetitos finos, así, así más o menos. Este me queda un poquito mal, pero hay que agarrarle la manera de hacerla. Y aquí se puede ver cómo es, tienen que salir más o menos, así. Y así se va haciendo con todos. Lo siguiente que tienen que hacer es tomar una hoja de lechuga y ponerla sobre su plato, o en este caso una tablita de madera, y ponerla así como bonito. Y lo siguiente que tienen que hacer es ir colocando sus filetitos, así más o menos. Gracias. 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 Y cuando ya lo tengan más o menos así. se toma el dip de chipotle y se le unta por encima así y aquí ya se puede comer y esto fue todo en cocina de la mantli dejen su like comenten por partan y hasta la próxima